Aquí voy llanura mía, arrastrando un sufrimiento, porque el amor de mi vida jugó con mis sentimientos. Aquí voy llanura mía, arrastrando un sufrimiento, porque el amor de mi vida jugó con mis sentimientos. Oiga el ranchito donde me dormía en tu pecho, lo mire tan decaído, tiene heridos en el techo, y al verlo tan solitario fue más grande mi despecho. Me hubieras dicho sin poner ningún pretexto, que lo que querías conmigo era pasar un momento, o sea, que yo sin pensarlo, y en tu vida un pasatiempo. En los esteros de Camaguán.